hola mi youtube bueno aquí estamos en esta gran casa torre que la verdad que me encanta bueno de esto que pasa con el shift o sea como que los bloques han quedado agullados y voy a ver si funciona más para acá no bueno ya empezamos a romper harina romper no rompe esto ahora lo relleno pipi 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 más fácil rellenar esto y bueno tendrán que esperar a que se rellene eso bueno aquí vamos por aquí por aquí pueden rellenar lo que quieran ven que por adentro no está tan buena pero para afuera tiene una buena estructura igual lo pueden rellenar con lo que ustedes quieran y utilizar los espacios como ustedes quieran acá pueden ponerle un vidrio si quieren por aquí quede por ejemplo en vez de una casa tan así que quede más moderna y se trae una 172 pueden utilizar los vidrios de colores y bueno igual esas son todas sus opciones pero yo los mapas ya dije no nunca dije creo que ellos son 162 si es verdad nunca dijimos es verdad la mayoría nos hacemos en 162 así los que están en otras versiones pueden también jugarlo excepto los que no tengan cuarzo ya que hemos utilizado mapas con mucho cuarzo porque el cuarzo es un bloque muy lindo por lo menos de mi parte y utilizable en varios mapas como ven la socha está muy buena y por qué el cerdito subió cerdo feo no sé cómo subió hasta allá arriba si me salto de arriba muero no creo que sí pero bueno es mejor vamos a ver si es el cerdito se asusta se asustó se asustó el cerdito bueno y miren una estructura muy hermosa pero mirando acá y bueno y lo voy a mostrar más cerca o sea rey no es cerdito como andas bueno siempre la que me he dado cosas más gracias en estos vídeos fueron las gallinas estas que me tiran unos huevos, apenas voy a empezar el video me tiran unos huevitos y bueno, espero que se haya gustado la casa igual que al cerdito al cerdito me gustó, si, si, me gustó, me gustó, si, si, mira, mira, va a estar re feliz bueno, eh, voy a dejar el link en la descripción y bueno, eh, hasta la próxima, chau chau